Bienvenidos a un nuevo vídeo de RANDOMAX, mi nombre es Juan Morel y estamos en otra comparativa para arrancar la semana. Tenemos al Moto G50 y Moto G20, Moto G20 y G50, dos celulares de gama media que están en boca de todos, uno de los más populares, por lo menos en la región latinoamericana, que es el G20 y el G50, quizás un poco más tapado, pero no por eso inexistente, existe, está acá y vamos a compararlos a ver cuál me conviene más, obviamente hay pequeñas diferencias pero no son tantas y por eso vamos a hablar de conveniencias, de ver cuál es la perfecta diferencia para elegir uno de ellos, porque la verdad no hay mucha distancia entre ninguno de ellos. Suscribite a este canal dándole click a la campanita aquí abajo, dale like, comentá, participá, compartí el vídeo, si tienen dudas tu tía Herminia, si tiene alguna consulta el hermano Javier, se lo compartís al vídeo y le decís mira, sácate las dudas acá, no me preguntes más, porque Juan Morel está haciendo el vídeo y para eso está, para sacarse las dudas coño, vamos. También te dejo el enlace en la descripción para conseguir cualquiera de estos dos dispositivos en Amazon, si, el precio oficial de Amazon para que vos tengas acceso, puedes buscar cualquier otro producto pero digo, te lo dejo más fácil para que no tengas que irte a ningún lugar y lo consigas por Amazon y llega a tu casa sin ningún tipo de problema y además como siempre te dejamos acceso, si estás pensando en armar una tienda online, si querés tener tu propia tienda online no te preocupes, porque nosotros te damos presto tienda 30 días gratis para que vos puedas armar tu tienda online directamente sin ningún inconveniente, servicio de mantenimiento 24-7 en toda la región latinoamericana y por supuesto también tenés un sistema modular impresionante que hace que la estética de tu página web sea superior a cualquier otro e-commerce que viste hasta ahora, todavía es el comienzo de presto tienda, sumate a la ola ahora porque después van a decir, pero mira, es el más grande de todos y yo no puedo acceder a eso, bueno, aprovecha ahora porque todavía es tu oportunidad, presto tienda aquí abajo, basta de hablar, nos metemos en el duelo de titanes de la gama media, si, no deja de ser un duelo de titanes de gama media con ciertas particularidades, el Moto G50 versus Moto G20 tiene cosas muy parecidas, si, por ejemplo el Moto G50 tiene la pantalla LCD 6,5 pulgadas con Full HD Plus y tasa de refresco de 90 Hz, que es muy parecida a la Max Vision HD Plus del Moto G20 con 6,5 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz, es mínima la densidad de píxeles ahí en diferencia, ahí vamos a estar discutiendo si vos querés algo más volcado al entretenimiento, si te preocupa realmente ver con nitidez los colores, de todas maneras, imagínense que la tasa de refresco actualizada, configurable también está muy bien lograda, entonces es un detalle mínimo, pero lográs una mejor definición, por decirlo así, si sos muy técnico, en el Moto G50 obviamente, pero el tamaño de pantalla es el mismo, casi el diseño de pantalla es también similar, no vas a encontrar ningún tipo de diferencia, aparte el tamaño del producto, del celular es el mismo, si, Snapdragon 480 para el Moto G50, pero aquí empiezan las diferencias, porque el Moto G20 para volverlo más económico utiliza el procesador Unisoc T700, es un procesador bueno, pero que no corre 5G, corre 4G, en el caso del Moto G50 si es compatible con 5G, y nada, la agilidad está limitada a eso, si, no hay un drama de agilidad, lo que si, ninguno de los dos teléfonos está pensado para correr Fortnite, ninguno de los dos teléfonos está pensado para alto rendimiento, está pensado para que vos puedas utilizar WhatsApp, utilizar Facebook, utilizar Twitter, redes sociales, hacer operaciones básicas de comunicación, y no mucho más, si, si vos querés instalar un super editor de video, que cambia, no sé qué, vas a sufrir, lo mismo que pasa con Fortnite, vas a sufrir, vas a ver los gráficos mal, o te va a decir directamente que no es compatible, ese es el inconveniente que va a tener este tipo de celular, ambos tienen lo que es la 4G de RAM, la velocidad de RAM que te ofrece un nuevo Motorola, correcto, porque toda la familia One tiene 4G de RAM, salvo algún detalle más, y gran parte de los Moto G ha tenido siempre 4G de RAM, con lo cual no se va mucho de lo que es el estándar de Motorola, y aparte un buen rendimiento de Motorola, en el caso del Moto G50 tiene 2 versiones, 64 y 128 GB de RAM, con capacidad de almacenamiento externo, es decir una tarjeta SD, de 1 TB también, es decir vos podés comprar cualquier tarjeta, que sea hasta 1 TB, y se la podés incorporar para aumentar el tamaño, lo mismo sucede con el Moto G20 que solo viene en la versión de 64 GB, eso también hace más económico el equipo, si, es lo mismo 928 con 964, es más económico y también te permite agregar la tarjeta, recomendación de Random Acts es como siempre decimos, compren tarjetas originales, no compren tarjetas sueltas, de primera marca, es en lo único que te pido que inviertas, quizás en auriculares no te digo nada, pero lo que es, tarjetas de memoria compren de primera marca, las que mejor les convengan, dentro de estos estándares que les acabamos de decir, y que vengan cerradas, encajan en una casa confiable, en un comercio confiable, donde sepas que no vas a perder datos, ni el dispositivo se va a volver más lento, si, vas a tener dos conectividades, lo dijimos recién, el Moto G50 está pensado para 5G, el Moto G20 está pensado para 4G, no son teléfonos de alto rendimiento, insisto, pero son teléfonos que piensan utilizarse en velocidades rápidas de internet, y eso está muy bien. Jack de 3.5 con auriculares, en el caso del Moto G50 con auriculares, en el caso del Moto G20 no trae auriculares, aclaro eso, pero el Jack de 3.5 si lo incluyen los dos, vas a poder incorporar auriculares con cable, de la vieja escuela, y como resalto y trato de destacarlo, el Moto G50 pone un diferencial, que es incluir auriculares en la caja, que hace mucho tiempo Motorola no lo hacía, así que está buenísimo. Ahí hay un diferencial, por ejemplo, ahí ya hay un diferencial a la hora de comprar, si vos querés realmente marcar una diferencia, esta es una, si, esto me parece importante porque viene incluido en el precio. Ambos, por ser un modelo de gama media tirando a baja, incluyen radio FM, igual, en mi caso particular, tengo el Motorola One Zoom, tiene radio FM, gran parte de las familias de gama alta de Motorola también incluyen radio FM, o sea que es un estándar de Motorola, Samsung a veces hace esa diferencia, comentenme si Xiaomi o Oppo o Vivo, alguno de ustedes que tenga otra marca, hace esas diferencias entre gamas, y quizás alguno traiga FM y otro no, pero estos traen ambos, también vienen con Android 11 nativo, con lo cual vas a tener el software super actualizado, desde fábrica, desde que lo abrís en su cajita, ya viene con todo esto, USB tipo C para ambos, no hay cambios de pins, ni ningún tipo de diferencias en cuanto a cables o a cargadores, así que quédense tranquilos, no hay ningún problema, y para lo que es, este, lo, esto es un accesorio adicional, como es el Bluetooth, como el Wi-Fi y demás, cuentan con NFC, ambos dispositivos, ojo que esto depende de la región, lo digo bien claro porque después están los comentaristas de YouTube que dicen, no, pero yo tengo la versión sin NFC, habla con tu operador local antes de comprarlo, a veces para generar promociones, o porque saben que en la región no se usa, quitan el dispositivo o la actualización del NFC, con lo cual no es una cuestión de Juan Morel, es una cuestión de las fichas técnicas que ofrece Motorola en la hora del lanzamiento, y después cuando van ofreciendo los productos. No me quiero enojar con vos, pero suscribite a este canal, dándole click a la campanita, la abuela Victoria ya lo hizo, y el abuelo Rubén lo hizo, pero vos no, entonces ya tenés que ponerte a suscribirte, dándole click a la campanita, y ser un as. Te estoy dejando acá lo último de nuestro video de curso de YouTube, donde te explico cuánto dinero gana Visa Wrap, tu ídolo, entonces ya mismo entra ahí, y aparte de eso vas a saber un montón de técnicas que usa Visa Wrap para mejorar su rendimiento en YouTube. ¿Qué esperás? Moto G50 versus Moto G20, seguimos con el duelo, no nos vayamos de ahí. En este caso ambos tienen batería de 5000 mAh, estamos hablando de una gran batería, con, en el caso del Moto G50 carga de 15W, en el caso del Moto G20 tiene 10W, no hay grandes diferencias, se puede denominar que a partir de los 15 es pseudo rápida, pero la otra es carga estándar y está bien, no vas a sufrir, son celulares que no consumen tanto, eso sí, y también va a depender de tu uso, pero están bien, o sea no vas a estar sufriendo, ya creo que estamos en una época en donde no hay celulares que se te apagan antes de las 5 de la tarde, si estás en una jornada laboral normal, o vos vas a la escuela y tenés todo el día con el celular, vas a llegar bien a la noche, digamos a una zona segura de poder cargar, sin ningún tipo de problema, cámara frontal en ambos casos es de 13 megapíxeles, con la misma estética que ves en pantalla, con el notch en forma de bota, no hay cambios estéticos en ese sentido, uno filma que es el Moto G50 en 1080p, y hasta 60 FPS configurables, y el Moto G20 filma en 1080p, pero hasta 30 FPS, o sea casi no hay diferencias en ese sentido, no vas a encontrar ningún detalle, ninguno de los dos en el aspecto fotográfico, la cámara trasera del Moto G50 es 48, 5 y 2 megapíxeles, con la misma capacidad que mencionamos recién, y el Moto G20 si incluye un lente más, que es 48, 8, 2 y 2, porque te agrega el efecto macro también, es mínima la diferencia, pero tiene una herramienta más, si te gusta un poquito el tema de la fotografía, aquí si entra en juego eso, así como te dije antes, que tenés 5G auriculares, y un procesador Snapdragon, con un poquito de agilidad, para favorecer al Moto G50, te digo que en fotografía puede tener un plus, el Moto G20, un plus mínimo, porque no tenés mala calidad en el Moto G50, pero capaz que un accesorio más, hay en el Moto G20, ambos tienen el lector de huellas en la parte trasera, tienen resistencia para salpicaduras y polvo, no hay mucho más que explicar sobre esto, no es que es un celular ultra resistente, en ninguno de los dos casos, pero tenés una certificación, que te deja tranquilo al menos, nada más, tenés botón de Google Assistant, el maldito botón de Google Assistant, que nadie lo quiere, pero es que Motorola te lo ofrece, y te cuento el precio de referencia de ambos, estamos hablando que el Moto G50, cuenta un precio base, de 270 dólares, de ahí asciende, con pack de internet y demás, verifiquen en operadores locales, o en la página oficial de Motorola de cada país, porque allí lo tienen ya en venta, y también hablamos del precio del Moto G20, que parte de los 160 dólares, un producto para nada despreciable, y con super precio razonable, es más, diría económico, en el caso del Moto G20, para que vos tengas en cuenta este producto, mi nombre es Juan Morel, espero que les haya gustado este video, esta comparativa entre el Moto G50, y el Moto G20, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, compartan el video, comenten, denle like, agarren lo que a ustedes les parezca mejor, los espero pronto en un nuevo video, así que, nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!